Sigue la fiesta, sigue el sabor El estilo incompunible De la internacional que va a ir La cariñosa de siempre Pero que recuerdos, compadre Recuerdos de la cariñosa De Dios y la cariñosa La gemaniosa La gemaniosa Y la gema Y la gema Que nos suman los racinos de Ardonia y Chumini También de Chontelado, racinos Con Chisto Y en el sufro, don Jacinto Ardonia Recordando a Espinosa Paz Amigos de la congregación Santo Tomás Aposa Y el próximo domingo de la Resilición Grupo Bral Final 502 Y el arrasador de todos los vientos De Agustinuel, Nicolás, y los vientos Figen, Dino Cristiano Vance Próximo, uno de los tiempos, y el concierto, el arrasador de todos los tiempos, y el jueves, y su marido arqueza, aterrando con los cantos de su trotonicapán, para el día de los santos, ya lo saben. ¡Muy bien! Ya se vino el heredero de Pueñería de San Miguel Con cortez Se quitan o la quitamos Pisa en el abandiente a mi casa por su sabor ¿Y cuánto pasa? Por mi garganta yo solo solo quisiera estar ¿Y cuánto pasa? Por mi garganta yo solo solo quisiera estar En las cantinas yo pido un peado A mis amigos pido un favor A ti me compré Y mi botella y me compré Ya he hecho a pasear Pa' que me compré Y mi botella y me colé Y la hecha a pasear Es policía con su varita Para la casa y conmigo llevar Y el secretario Con su varita Los cinco pesos me va a sacar Y el secretario Con su varita Los cinco pesos me va a sacar Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Que lo inventó Bendito sea Quien es lo verde, quien es lo toma, que se ensinó Que bonito sea Quien es lo verde, quien es lo toma, que se ensinó Quien es lo verde, quien es lo toma, que se ensinó Con la cariñosa, la más quemaniosa De los hermanos Cortés El orgullo de San Pedro de la Laguna Vuelve la picardía musical de nuestro Santiago Cortés Para que lo disfrute el famoso Taguacic Hasta por allá San Felipe del Danilo Próximo 6 y 7 de marzo, ya lo saben La cariñosa como José Matío Macario Tercero Acá nos vemos los ochenta y seis y siete de marzo Siete de marzo, me lo digan Sí, señor Bienvenido Sí, señor Música 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 Y es la marillosa de siempre Estamos yo en Chupilsoy Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo 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 Lo estoy conociendo Canal 502 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 Es una tabla de la parte humanitaria que te va a ser como Esta cariñosa de bailar Para todos los compadres Para que lo baile Esta cariñosa de bailar Voy Para que lo baile Voy Para que lo baile Para que lo baile Para que lo baile Para que lo baile Bailar apretado Como quiera Quiera Compadre Compadre Para que lo baile 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 Todo Para que lo baile Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Internacional! ¡Cariñoso, mi hermano! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue en este rato más que venga! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Y el 24 de junio es el mero día de San Juan, compadre. Ahí para todos los cuales. Por Montaño. Ahí para todos los cuales, por Montaño. ¡Gracias! ¡Bamilia García! ¡Ah! Ay, chiquitita Ay, qué sentimiento, compadre Venga, compadre, que va ahí, chiquitita Ay, chiquitita Ay, chiquitita El veinticuatro de junio Y en la erodilla del San Juan Un baile se celebraba En el mundo del Quetzal Y canela de ese teclado Sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo baile me anería No quiero ser tres años Pero algo preenchido, Dios De que esta noche de baile se te amare la porción Mira a mi caela que te ame No le haga mucho calor Si esta atenta y no me me hablo Mucha niña no va a ser Llego a mi caela a ver Se puso el riego a bailar Se encontró el compañero Al mero rival de Juan Alguien que pasan las horas Y el dolor se va a ganar el dolor Cuando un tiro de pistola Los cuerpos atravesó ¡Vuela, vuela! ¡Vuela como palomita y para! Y en ese partido ¡En donde está el Miguel y un gran Juan Superiores! Si vos 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 Si vos